Si comentarte sobre la ocupación hospitalaria, habíamos mencionado con anterioridad que podíamos llegar a tener de 350 a 400 pacientes durante esta semana, el comportamiento es que no hemos podido, bueno, afortunadamente no se han superado los 450 casos, estamos por debajo de esta proyección que teníamos, y lo que nos da las curvas epidemiológicas, te las voy a mandar en un momento más, llegamos al ACME, empezó una disminución muy muy lenta y se quedó o se mantuvo en una meseta que esperemos por las proyecciones y por el número de casos que a partir de esta semana, mediados de esta semana o a finales de esta semana empiecen a disminuir tanto los casos como la hospitalización.